Vídeo rápido de noticias del Barça con una buena y una mala noticia. Empezamos por Ansu Fati. Las alarmas vuelven a estar encendidas en el FC Barcelona con la progresión de Ansu Fati, quien se quedó sin ver minutos con la selección de España en los compromisos por la National League a pesar de que trabajó y entrenó bajo las órdenes de Luis Enrique. Según 11TV3, el atacante azulgrana no está evolucionando como esperaban los servicios médicos del club. Merece la pena recordar que a mediados del mes de enero, el Barça anunció que Ansu Fati sufría una lesión en el tendón proximal del bicefemoral del muslo izquierdo. Los médicos de la entidad culé recomendaron al futbolista que optara por pasar por el quirófano para tratarse definitivamente sus problemas, pero el jugador decidió someterse a un tratamiento conservador que le mantuvo fuera de acción 101 días. Reapareció el 1 de mayo con un partido de la Liga contra el RCD Mallorca. Dicho tratamiento lo llevó a cabo en Madrid de la mano del fisioterapeuta Juan Joaquín, quien es muy conocido por ser el exitoso recuperador de estrellas del mundo del deporte, como Pau Gasol y Cristiano Ronaldo, y quien trabajó con Ansu en la fase final de la recuperación del futbolista culé tras su lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda, sufrida en noviembre de 2020. Por su parte, los servicios médicos del club habían recomendado desde el primer momento que pasara por el quirófano y conseguir el reset definitivo a sus problemas físicos, tomando en cuenta que, con un tratamiento no está exento de sufrir una recaída. Los médicos del club alegan que la rotura de alcance en los isquiotibiales de la pierna izquierda tenía una abertura en la cremallera en la misma cicatriz de la anterior lesión, afectando a sí mismo el tendón proximal y necesitaba una intervención quirúrgica, la cual era la opción más lógica para hacer el mencionado reset definitivo y ponerle punto y final a la lucha de Ansu con esta situación. Por tanto, preocupación en Can Barça con el estado físico de un Ansu Fati que no acaba de estar a punto y pueda tener continuidad. En los últimos partidos que la selección apenas pudo jugar ni un minuto, vamos a hablar ahora del próximo clásico entre el Barcelona y el Real Madrid que está causando auténtico furor. Los jugadores, de momento, disfrutan de unas vacaciones. Dentro de un par de semanas les tocará volver al trabajo para preparar la siguiente temporada. Madrid y Barcelona han concertado una cita a varios miles de kilómetros de España. Los eternos rivales se verán las caras en un amistoso en Las Vegas. Informa ASS de que la organización espera vender las 58.000 entradas que ha puesto a la venta. De momento señala esta fuente que está vendiendo a un gran ritmo y el partido apunta al lleno. Habrá ambientazo. El choque se disputará en el Aleyan Stadium de Las Vegas, la sede de Las Vegas Riders, un equipo de fútbol americano, esperan en Estados Unidos que luzca hasta la bandera para este clásico del fútbol español. En 2020, Madrid y Barça ya habían fijado otro amistoso en América tras el que disputaron en Miami allá en 2017. La pandemia lo impidió y hay ganas, al otro lado del charco, de disfrutar de estos dos grandes conjuntos. La pandemia lo impidió y hay ganas, al otro lado del charco,